Así lo dio a conocer el síndico de este distrito generaleño, Henry Quesada. Son varios proyectos que están a la espera y que buscarán concretar en el menor tiempo posible en esta zona de Pérez Celedón. A nivel distrito se han logrado incluir varios proyectos que están ahí. Vos y la ciudadanía saben ya del proyecto este del préstamo con el IFAN de 4 mil millones de colones. Entonces dentro de este proyecto, dentro de este plan, se ha incluido la terminación de lo que es la calle, el entronque de la 327 con la 333, lo que llamamos nosotros calle La Unión, calle Cementerio, porque el año pasado se hizo 475 metros, ¿verdad? El objetivo es poderla terminar ahí estipulado dentro del portafolio de proyectos 2018, un kilómetro. Y es que son varios los proyectos de asfaltado y también de cementados que están a la espera en sectores importantes en este distrito generaleño. Este, meter otro kilómetro aquí de San Pedro hacia Tambor, de la esquina de la plaza hacia Tambor, un kilómetro más. Hay un kilómetro también de asfalto en lo que es La Esperanza. O sea, solamente dentro de ese plan de proyectos tenemos tres kilómetros, ¿verdad? Y tenemos también proyectos muy importantes como cementados. Eso quería decir, la verdad, está ese proyecto que se metió ahora en el presupuesto ordinario 2019. El acceso a Arenillas se recibirá una importante inversión, por lo menos hasta el sector de la escuela, aunque hay otros puntos en este sector que también esperan una mano, como lo dimos a conocer esta semana en SNSUR Noticias. Lo que es la Arenilla, que son 300 metros, que son muy importantes, porque estaríamos mejorando lo que es la accesibilidad a la escuela e incluso al mismo barrio. Después de eso tenemos aquí en Ciudad de la Cruz Roja también un proyectico de 200 metros de cementado. Tenemos otro proyecto en camino, igual que se aprobó en este presupuesto ordinario 2019, 300 metros calle Colípero. Puentes de caja también están dentro de los proyectos. Además, el representante de este distrito destacó obras concluidas, como son las aceras. Que están ahí en proceso. Aquí nomás tenemos un cuadrante que está inhabilitado desde hace mucho tiempo. Y en estos momentos se está tramitando un puente de caja para poder darle accesibilidad a ese cuadrante. Y muchos proyectos más. Aquí, gracias a Dios, también se ha logrado hacer. Ustedes estuvieron ahí cuando se inauguró lo que fue Leváis, ¿verdad? Y un proyecto muy importante que también se hizo por medio del Consejo de Distrito, ¿verdad? Y la Asociación de Desarrollo San Pedro, que fue la acera peatonal. Esa acera peatonal para nosotros fue un gran logro. Y incluso con la ayuda, obviamente, de la municipalidad, ¿verdad? Porque descongestionó todo lo que fue el paso peatonal por media vía. Y a la vez, también tratando de evitar accidentes a futuro, ¿verdad? Porque por ahí no se podía pasar. Una lista de proyectos que están a la espera de ser una realidad. ¡Suscríbete al canal!